de todo buen día continuando con las clases virtuales en esta semana luego de haber disfrutado unas vacaciones vamos a trabajar el tema que es identidades trigonométricas bueno en esta ocasión como ya hemos visto ya la primera parte de lo que es identidad trigonométricas y para esta ocasión voy a hacer un repaso de las identidades que se están trabajando también vamos a ver las identidades trigonométricas auxiliares recuerden que la semana anterior habíamos trabajado toda la parte de lo que es identidad trigonométrica la definición sabíamos que habían dos tipos de identidades se clasificaba en dos que eran las identidades trigonométricas fundamentales y las identidades trigonométricas auxiliares dentro de las identidades trigonométricas fundamentales habíamos visto las identidades trigonométricas pitagóricas las identidades trigonométricas por cociente y las identidades trigonométricas recíprocas bueno las pitagóricas justamente acá tenemos las tres fórmulas la primera es seno cuadrado más coseno cuadrado igual a uno ya les había explicado esta parte bueno lo único que estoy nuevamente volviendo hasta recordar recordar que de esta fórmula habíamos sacado cuatro fórmula más bueno aquí tenemos dos todavía nos faltan dos donde se trabajaba con diferencia de cuadrados bueno acá tenemos la segunda que uno más tangente al cuadrado igual a la secante cuadrado del ángulo x y bueno aquí se han deducido dos fórmulas más bueno que en la explicación le decía que en esta ocasión no era necesario hacer la descomposición ya que mayormente casi no se están utilizando luego tenemos la tercera fórmula que es uno más cotangente cuadrado de x es igual a la consecante cuadrado de x también les decía que casi no se utiliza muy pocas veces utilizamos estas fórmulas bueno entonces ahí tenemos las tres fórmulas de las identidades trigonométricas pitagóricas bueno en algunos le hice la demostración sabemos que esas identidades trigonométricas pitagóricas se deducen de circunferencia trigonométricas mediante las líneas notables y se me formó un triángulo rectángulo aplicando el teorema de pitágoras se han deducido estas fórmulas por eso dice identidades trigonométricas pitagóricas luego también hemos trabajado las identidades trigonométricas por cocientos recordar que se trabaja aquí con la tangente y cotangente es la descomposición del seno con el coseno tanto para la tangente y la cotangente entonces si nos preguntan a qué es igual el seno perdón la tangente seno sobre coseno y a qué es igual a la cotangente sería coseno sobre seno no olvidar que aquí las razones trigonométricas conservan su ángulo y también su exponente luego habíamos visto las identidades trigonométricas recíprocas las identidades trigonométricas recíprocas los habíamos estudiado anteriormente como propiedades propiedades de las razones trigonométricas recíprocas pero en esta ocasión ya lo vamos a trabajar con una fórmula de identidades bueno también se trabajaron tres fórmulas decía que el producto de una razón trigonométrica por su inversa va a ser igual a uno siempre y cuando sus ángulos sean iguales es decir que en la inversa del seno la cosecante multiplicado me va a dar uno que en la inversa del coseno va a ser la secante multiplicado va me va a dar uno tangente por cotangente que es inversa me va a dar igual a uno bueno por acá se han deducido las fórmulas tanto para el seno la cosecante coseno secante tangente cotangente es decir al seno se puede cambiar por uno sobre cosecante y la cosecante lo podemos cambiar uno sobre seno a ver aquí voy a subrayar los que mayormente más se van a utilizar por ejemplo la cosecante lo quiero dejar en función de seno ser uno sobre seno y la secante lo vamos a convertir al coseno que sería uno sobre coseno porque mayormente vamos a utilizar estas dos fórmulas en algunas ocasiones ya que cuando se trabaja identidades trigonométricas mayormente las razones trigonométricas o las expresiones trigonométricas que vamos a reducir tienen que estar en función de seno y coseno cuando los tengamos en función de seno y coseno la solución se va a hacer más rápido bueno vamos a poder reemplazar mejor vamos a poder simplificar qué sé yo pero siempre va a estar se va a llevar perdón a función de senos y cosenos luego tenemos las identidades trigonométricas auxiliares las identidades trigonométricas auxiliares que por supuesto se deducen de estas tres identidades trigonométricas fundamentales dice que la tangente más cotangente va a ser igual a seno por cosecante que secante al cuadrado más cosecante al cuadrado va a ser igual a secante al cuadrado por cosecante al cuadrado que seno a la cuarta más coseno a la cuarta va a ser uno menos dos seno al cuadrado de x por coseno al cuadrado de x que seno a la sexta más coseno a la sexta es 1 menos 3 seno cuadrado de x por coseno cuadrado de x y acá tenemos un trinomio al cuadrado que 1 más seno más bueno acá sería 1 más menos seno 1 más menos coseno todo elevado al cuadrado va a ser igual al producto del 2 por 1 más seno 1 más menos seno o 1 más menos coseno bueno este trinomio al cuadrado se puede componer en tres factores el 2 el 1 más seno 1 más menos seno y el 1 más menos coseno bueno que por supuesto tiene su demostración si desea le vamos a trabajar su demostración ahora vamos a hacer la demostración de la primera para explicarte de dónde sale toda esa igualdad bueno entonces aquí si voy a hacer una demostración cuando les explicaba les explicaba la parte de lo que era identidad trigonométrica les decía que aquí van a aprender a demostrar a deducir nuevas fórmulas y justamente es lo que vamos a hacer aquí vamos a hacer una demostración mira campeón acá me dice demostrar que la tangente de x más cotangente de x quiero demostrar que en realidad si me va a dar secante de x por cosecante de x quiero comprobar que esto se cumpla la igualdad entonces aquí justamente empezamos a trabajar lo que ya sabemos vamos a descomponer el seno perdón la tangente la tangente lo vamos a descomponer como seno sobre coseno la cotangente sería coseno sobre seno bueno esto deja igual acá vamos a multiplicar en aspa cuando vamos a multiplicar en aspa me estaría quedando un seno al cuadrado de x más coseno por coseno sería un coseno al cuadrado de x todo esto sobre acá sería coseno de x por el seno de x no olvidar que acá los denominadores también se multiplican pero uno perdón pero seno cuadrado más coseno cuadrado sabemos que esto vale 1 entonces mira seno cuadrado más coseno cuadrado por identidad trigonométrica capitagórica sabemos que vale 1 lo reemplazamos y acá sólo me estaría quedando coseno de x por seno de x pero campeón tú sabes que acá a este 1 le puedo multiplicar también por 1 1 por 1 sigue siendo 1 ahora quiero que me digas cuánto es 1 sobre coseno y cuánto es 1 sobre seno y resuelta el problema mira 1 sobre coseno lo buscamos acá está 1 sobre coseno en la secante de x por 1 sobre seno mira campeón 1 sobre seno sería consecante de x la pregunta es me dio lo mismo que está acá es lo mismo o no es lo mismo si no entonces a eso se le llama demostración que comprobar que las expresiones trigonométricas en ambas partes son iguales entonces ahí está lo que quería demostrar por eso se pueden hacer igual con las demás si aplican las identidades trigonométricas fundamentales y puede demostrar que si se cumple la igualdad a ver otra demostración hacemos la segunda segunda demostración bueno ahí si le toman captura de pantalla lo van a tener la segunda demostración me dice que secante al cuadrado de x más cosecante al cuadrado de x todo esto es igual a lo mismo pero ahora en producto mira secante al cuadrado de x por cosecante al cuadrado de x la secante sabemos que es 1 sobre coseno pero como dice al cuadrado acá también va a ser al cuadrado la cosecante sabemos que es 1 sobre seno al cuadrado como dice al cuadrado también acá tiene que ser al cuadrado no olvidar que el ángulo y el ángulo y el exponente van a ser conservados conservan su exponente y su ángulo aquí multiplicamos en aspa 1 por seno al cuadrado me estaría quedando seno al cuadrado de x por coseno al cuadrado por 1 sería más coseno al cuadrado de x sobre acá sería coseno al cuadrado de x por acá sería seno al cuadrado de x pero campeón seno al cuadrado más coseno al cuadrado también sabemos que vale 1 entonces me estaría quedando 1 sobre coseno al cuadrado de x por seno al cuadrado de x hacemos lo mismo que el anterior acá le multiplico por 1 ya que 1 por 1 sigue siendo 1 ahora 1 sobre coseno esto si lo conoces y 1 sobre seno también lo conoces pero alguien dice profesor pero acá es al cuadrado eso no tiene que ver porque ya les estaba diciendo que las razones trigonométricas conservan su ángulo y también su exponente entonces aquí 1 sobre coseno nuevamente 1 sobre coseno sabemos que es la secante pero como está al cuadrado entonces sería secante al cuadrado de x 1 sobre seno por acá está es la cosecante pero como está al cuadrado también sería al cuadrado nuevamente cumple la igualdad si no por lo tanto queda comprobado que secante al cuadrado de x más secante al cuadrado de x todo eso me da lo mismo pero ahora en producto pero vamos a trabajar algunos ejercicios ahora acá tenemos dos ejercicios acá tenemos dos ejercicios miren el primer ejercicio me dice eliminar el ángulo en la siguiente expresión cuando me diga eliminar el ángulo es decir que no me quede razón trigonométrica a eso se le llama eliminar el ángulo entonces cuando tenga que hacer esta eliminación de razones trigonométricas es decir ya no quiero que al final no me quede ninguna razón trigonométrica lo más factible es cuando tenga así en estas igualdades se va a elevar al cuadrado mira porque te digo que vas a elevar al cuadrado porque en algún momento se aplica una identidad trigonométrica y se eliminaron las razones trigonométricas mira lo que vamos a hacer aquí elevamos al cuadrado decimos x al cuadrado acá este 3 seno de tita también lo elevamos al cuadrado acá sería x al cuadrado es igual a 3 al cuadrado sabemos que es 9 por seno al cuadrado del ángulo tita ahora este 9 que está multiplicando lo pasamos a dividir sería x al cuadrado solo por el 9 es igual acá tenemos que me estaría quedando solo seno al cuadrado de tita a esto le vamos a llamar ecuación bueno esta fue la ecuación 1 a esto ahora le vamos a llamar ecuación 3 ahora tomamos la ecuación 2 también lo elevamos al cuadrado sería y al cuadrado acá sería 2 coseno del ángulo tita todo elevado al cuadrado cuando elevo al cuadrado acá me estaría quedando y al cuadrado acá 2 al cuadrado es 4 coseno al cuadrado de tita este 4 que está multiplicando lo pasamos a dividir y acá me estaría quedando coseno al cuadrado de tita bueno como aquí fue ecuación 2 ahora le vamos a llamar ecuación 4 está ecuación 1 ecuación 2 ecuación 3 ecuación 4 que se han deducido ya aquí lo terminamos mira lo que vamos a hacer es lo siguiente sumamos sumamos 3 y ecuación 4 sumamos la ecuación 3 y la ecuación 4 cuando tú sumas la ecuación 3 y la ecuación 4 me estaría quedando lo siguiente x al cuadrado sobre 4 más acá era sobre 9 acá es sobre 9 más y al cuadrado sobre 4 pero que pasa cuando tú sumas seno al cuadrado más coseno al cuadrado mira seno al cuadrado de tita más coseno al cuadrado de tita mira seno al cuadrado estamos sumando x al cuadrado sobre 9 ahí está más y al cuadrado sobre 4 ahora entonces toca sumar las razones trigonométricas seno al cuadrado de tita más coseno al cuadrado de tita pero esto si sabes cuánto vale yo resuelto el problema entonces me estaría quedando x al cuadrado sobre 9 más y al cuadrado sobre 4 todo eso es igual a 1 la pregunta es ¿me quedó alguna razón trigonométrica acá? mira campeón ¿me quedó alguna razón trigonométrica? no, no entonces a eso se le llama eliminar el ángulo que al final me puede quedar cualquier variable de las que están siendo igualadas pero ya no me queda ninguna razón trigonométrica entonces ahí tenemos el primer ejercicio el segundo ejercicio vamos a trabajar la solución en el segundo ejercicio me da una condición me da un problema condicional cuando me da un problema condicional que es lo que tenemos que hacer que en algún momento esa condición que me dan lo vamos a reemplazar en lo que me piden calcular y bueno vamos a ver que nos va a ayudar bastante para la reducción de esa expresión trigonométrica ahora tenemos la primera la condición que me dan dice secante de alfa menos seno de alfa todo eso igual a 1 mira campeón acá la secante de alfa lo dejamos solo ahora ese seno que está restando pasa a sumar fría 1 más seno de alfa a esto le vamos a llamar ecuación 1 para qué es lo que me piden calcular me piden calcular f es igual coseno la categoría coseno al cubo de alfa sobre 1 menos seno de alfa ya mira campeón aquí este coseno al cubo este coseno al cubo se puede descomponer como coseno cuadrado por coseno es correcto si recuerda que bases iguales se pone la misma base y los exponentes se suman en lo que es producto y acá me estaría quedando 1 menos seno de alfa este coseno cuadrado ya se los expliqué en alguna descomposición en diferencia de cuadrados esto viene a ser 1 más seno de alfa por 1 menos seno de alfa este coseno cuadrado ya se los he dado es 1 más seno por 1 menos seno acá por coseno de alfa sobre acá sería 1 menos seno de alfa ponemos en paréntesis cuando pones en paréntesis que logras observar que se pueden simplificar ahora entonces ¿qué me estaría quedando? me estaría quedando f es igual a 1 más seno de alfa por coseno de alfa solo ya me estaría quedando eso porque 1 menos seno y 1 menos seno se han simplificado pero reemplazando 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 de la ecuación 1 pero reemplazando de la ecuación 1 sabemos que 1 más seno es igual a quien? a la secante reemplazando de la ecuación 1 acá en la ecuación 1 sabemos que 1 más seno es igual a secante entonces este 1 más seno lo reemplazamos por la secante sería secante por coseno de alfa si quieres lo ordenas coseno de alfa por secante de alfa campeón dime ¿cuánto es la respuesta? eso si lo sabes es una identidad trigonométrica recíproca el coseno multiplicado podemos ver cuánto me da me da 1 esta sería la respuesta para el ejercicio 2 bueno entonces con esta parte teórica estos ejemplos y estas demostraciones espero que sea de gran ayuda para continuar trabajando la solución del módulo no se preocupen que el siguiente video va a ser la solución de la mayor cantidad de ejercicios que pueda desarrollar de paso ahí se van a ir ayudando para ir desarrollando su suicha de trabajo y también los ejercicios que están en su módulo bueno entonces repasen el video miren las fórmulas tienen todas las fórmulas en el video lo único que repasen y vayan viendo dónde cómo se van a ir aplicando bueno entonces en clase también vamos a ver esto y espero que este video sea de gran ayuda para su avance me voy despidiendo chao se cuidan y que tengan un buen inicio de semana gracias gracias